El plan de Curloja Española se centra en tres líneas de actuación. La primera va a ser proporcionar alojamientos seguros. La segunda es el agua y saneamiento en las comunidades seleccionadas, proporcionando agua potable y promoviendo la salud e higiene en estas comunidades afectadas. Y la tercera es potenciar los medios de vida que han perdido la mayoría de ellos, porque es una zona turística.